Bueno, ha subido los vídeos y le he mirado y supongo que será porque tiene más vértices y puede pintar mejor la máscara. Pero a ver, vamos a hacer una prueba rápida que sería Amesplain. Vamos a ponerla aquí. Entonces, esta la vamos a subdividir dos veces nada más. Subdivide y subdivide. Esto tiene ahora muy pocos vértices, 25. Vamos a hacer duplicar. Y esta la vamos a subdividir dos veces más. Subdivide y subdivide. Esta tiene ya 289. Y ahora vamos a poner una tercera. Y la vamos a subdividir dos veces más. Subdivide y subdivide. Y esto ya tiene 8000. Y aún así podríamos hacer otra más. Pero bueno, de todas formas también hay opciones que cuando vas a esculpir, que sería utilizar la multiresolución. Pero depende de lo que quieras hacer. O sea, cuando vas a esculpir hay varias opciones. Por ejemplo, estamos en la primera. En el primer plano me refiero. Podrías también activar la opción de intopo, pero para la máscara no, porque ya tendrías que tener los vértices creados. Es más, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerla para que se vea en pantalla. Que se vea lo que es la estructura esta. Si tú ahora que pintas en máscara, estamos en máscara, es lo que te pasa a ti prácticamente. Si ves que cuando pasas por encima de un vértice, sí que te pinta, pero en el resto no. Bueno, entonces, si esto lo hacemos en el siguiente, vamos a ver también la estructura de alambre, dijésemos. Sería Skull Mode. Cuando hace la máscara, como pilla más vértices, va pillando la máscara en todos los lados. ¿Vale? Y si vamos ya a la tercera, vamos a activar esto también para ver la estructura. Aquí como más de esto, vamos a ponerle a ver menos volumen aquí. Y máscara. Esta máscara, sí. ¿Vale? Y aquí ya podemos, como aquel quien dice, hasta dibujar. O sea, la diferencia de uno al otro es bastante grande. Voy a quitar esto ahora. Cuando entras de modo esculpido. Y claro, aquí solo ha marcado, dijésemos, todos los vértices que habían por aquí. En este lo mismo. Modo esculpido. Ya hemos visto medio dibujo. Y en la siguiente, pues más. Yo, por lo que he visto en el vídeo, la figura que tenía él tenía 200.000. No es que sea muchos tampoco para un cuerpo, pero... Vale, ya te digo. De momento nada más. De momento nada más.